Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a hacer un capítulo especial aquí en Dragon West 11, costum pasado perdido edición definitiva S. Y siento esto porque realmente este capítulo me lo pasé sin querer y debería de haberlo hecho justamente después de conseguir a Serena y Verónica en el grupo, ¿de acuerdo? Así que se me ha pasado un poco y os pido disculpas, pero la historia es que lo del capítulo de hoy va a tratar sobre conseguir un número infinito de mini medallas lo antes posible, ¿vale? Y va a ser aquí en Awasaki, lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es cambiar al modo 2D y desde un punto del juego vamos a realizar el farmeo de estas mini medallas, es muy fácil. Vamos a la iglesia de Awasaki, ¿vale? Por desgracia estoy muy adelantado al juego, pero no pasa nada, ¿vale? Le damos jugar al modo 2D, le damos que sí. Y vamos a este, por ejemplo, como veis yo he estado ya al nivel 44, llevo 60 horas, es muchísimo, por desgracia la historia es... vamos a ver si podemos continuar, ¿vale? Como si nada, ¿vale? Entonces el truco es desde aquí, todo por la rama gris, ¿vale? Vamos a darle y vosotros tendréis este, si vais por este punto más o menos tendréis o Viaja a Gondoria, que es cuando conocimos a Servando, ¿de acuerdo? O todo por la rama gris. Vamos a darle a todo por la rama gris, vamos a darle que sí, y vamos a guardar en este mismo registro de aventuras. Os digo esto porque si estáis continuando mi... mi... guía, por desgracia tendréis que hacer todo de nuevo, y eso es un poco putadón. Bueno, pues vale, esto va a ser muy rápido, ¿vale? Vamos a empezar desde aquí, y desde aquí vamos a ir cogiendo un montón de mini medallas. La primera está en esta casa, ¿vale? Abrimos esto, y esta es nuestra primera mini medalla, ¿de acuerdo? Así de fácil. Luego tenemos que proseguir hasta detrás, y saldremos a campo, ¿vale? También es muy importante. A partir de aquí, yo os digo que en objetos, en bolsa de objetos, tengáis, a ver si tengo, aguas benditas, ¿vale? Porque tendremos que utilizar unas cuantas. Vamos a utilizar una para ahuyentar a los monstruos, y esto se hará muchísimo más rápido y muchísimo más fácil. Vale, vamos a cruzar estos dos puentes. Vamos a ir por aquí hacia abajo del todo, ¿vale? Más hacia abajo, y ahora a la derecha veremos como un pequeño trozo de tierra, ¿vale? Estamos justamente aquí, en el minimapa, picos de aguas aquí, ¿vale? Vamos a darle, y aquí encontraremos nuestra segunda mini medalla. Muy fácil, como podéis ver. Vale, está la segunda mini medalla que tenemos que coger, ¿vale? Y ahora vamos a por la tercera. Todo es muy, muy, muy rápido, como estáis viendo. Ya hemos conseguido dos mil medallas en 30 segundos, ¿vale? Entonces, ahora la botellita de agua deja de funcionar, por desgracia, y nos tenemos que echar otra para hacerlo lo antes posible, ¿vale? Si no, nos aparecerán muchísimos monstruos. Esto sin agua bendita es un poco asqueroso, ¿vale? Así que no os olvidéis de comprarla en la tienda de objetos más cercana de cada sitio. Vale, ahora vamos a darle la vuelta por aquí. Ya estamos en Galópolis, y vamos a entrar aquí, que es otra zona de tierra, y encontraremos otra mini medalla. Como veis, todo rapidísimo. Esta es nuestra tercera mini medalla, en cuestión de un minuto. Y ahora sí, volvemos a Aguasac. Ahora sí, vamos a Gondolia, disculpen. Y de Gondolia, ¿vale? Vamos a coger otra mini medalla, que también será muy rápida. Esto, por desgracia, tenemos que perder aquí 30 segundos, ¿de acuerdo? Mirando esta pequeña cinematografía de introducción a Gondolia, creo decir, a Galópolis, ¿vale? Y bueno, es un poco de tiempo que perdemos, pero es bastante, bastante worth, ¿vale? Vamos a pasar esto lo más rápido posible, porque en sí ya lo hemos visto, ¿vale? Y nada. Vale, y la cuarta y última estará justamente aquí arriba. Vamos aquí a esta casa, ¿vale? Estamos justamente aquí. Y vamos a subir estas escaleras para coger otro cofre que está aquí. Otra mini medalla. Ya son cuatro mini medallas en un ratito. Y ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es venir aquí, ir hacia abajo, ir a la iglesia y volver al modo 3D. ¿Vale? Uy, me ha salido sin querer. Vale. Disculpen. Esto es porque tengo lo de habitantes mentirosos. Vale, vamos a cambiar el modo 3D. Sí. Vamos a darle aquí. Dicimos que sí otra vez. Y se nos guarda la partida para hacer el cambio más rápido posible, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a darle otra vez todo por la rama iris. Vamos a darle otra vez. Y aquí en el mundo 3D vamos simplemente a coger una simiente rápida. También se puede coger un total de cuatro simientes de la misma manera, pero es bastante más lento porque la velocidad en el mundo de fuera nos haría perder tres o cuatro minutos, que son esenciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recomendaría simplemente coger una, que es la más, la que está justamente detrás de esta casa. Vamos a acercarnos por aquí, ¿vale? Vamos por la derecha. Ahora bajamos por esta zona y cogemos esta mini medalla. ¿Vale? Vale, ya tenemos como cinco mini medallas en un ratito pequeñito. Está justamente aquí. Y ahora nos podríamos ir y coger muchas más, pero como digo, ahora para coger una segunda mini medalla serían dos o tres minutos malgastados. Y la tercera, otros dos o tres minutos. Así que no es worth. Lo más worth, de nuevo, es ir a jugar a modo 2D otra vez, ir al mismo sitio y cambiar de nuevo. Y así hacemos como una especie de rueda, ¿vale? Todo el rato. Y así de fácil. Vamos a hacer lo más rápido posible. Guardando en el sitio. Yo he hecho como un guardado de registro de aventuras. Extraordinario, ¿vale? Porque no quiero hacer este truco, porque ya estamos llevando las mini medallas todas seguidas, ¿vale? Muy bien. Y estamos en el mismo sitio y estarán las mismas mini medallas. Ahora vamos a hacerlo lo antes posible, lo más rápido posible. ¿Vale? Y tendréis que repetir esto cada... Pues todo este rato, ¿vale? En total conseguiréis unas 100 mini medallas en una hora aproximadamente. Creo que es el total. Y con esas 100 mini medallas pues ya tendréis el total de las mini medallas al máximo, ¿vale? Y a partir de ahí simplemente tendréis que coger las mini medallas que veáis pertinentes. Vale, hasta aquí. Agua bendita. 100 medallas es el máximo que podemos coger, ¿de acuerdo? Creo que son 115 en esta edición, no sé exactamente. Pero vosotros podéis coger todas las que queráis. Ya que a partir de aquí es mini medallas. Podéis coger premios que son extraordinarios. Y son premios que son después de todos los boletos de mil medallas. Eso ya os lo explicarán continuando hasta el siguiente lugar de Gondolia, ¿vale? Que es donde vamos la guía. Pero como veis todo es muy fácil, ¿vale? Ahora llegamos a este sitio y se nos quita el agua bendita, como siempre. Todo está controlado para cogerlo todo. Eso sí, cada turno son dos aguas benditas. Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para comprar las máximas posibles. Valen 20 monedas de oro, así que es una tontería. Podéis comprarlas seguro sin ningún tipo de problema. Vale. Aquí está otra. Y simplemente eso. No os preocupéis por nada más, ¿vale chicos? Porque eso, en cuestión de una hora tendréis seis mini medallas, incluso menos tiempo. Tendréis cien mini medallas, disculpen. Esto es todo más asqueroso que tienes que mirar esto cada dos por tres. Pero bueno. Se le perdona, ¿verdad chicos? Estamos en Galopolis. Vale, y simplemente es eso. Es un vídeo cortito, como habéis visto. Y en un ratito, pues lo tendréis todo. Y esto es una cosa que ya os sacáis de encima. Porque coger todas las mini medallas, hacer misiones y todo eso, pues es un poco asqueroso. Y si hacéis esto, pues cuando llegue el momento, os romperéis directamente con armaduras, armas, alquimizaciones, que son bestiales. Vale, aquí está una menuda ya. Esta es la última. Uy, sin querer he hablado con alguien. Y otra vez, tenemos que ir al mismo sitio. Y eso, son cuatro por nueve, cinco. Cinco en cada sitio, pues cinco por vuelta. Vale, otra vez. Cambio. Sí, quiero. Y volvemos a empezar de nuevo. Y así todo el rato. Cogemos la mini medalla del mundo 3D, cambiamos a 2D y así continuamente. Y es simplemente repetirlo. Nada, es este del capítulo. Espero que os haya gustado. Disculpen de haberlo subido un poco tarde. Pero no he podido hacer... No me he recordado y no sabía este pequeño truco. Y por desgracia, pues no lo he podido hacer. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo. A la like favorito, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.